Uno de los municipios que ha resultado más afectado por la temporada invernal ha sido el municipio de Fortul. El alcalde de esta localidad busca ayudas ante el gobierno departamental, también ante el gobierno nacional para poder realizar también algunas obras de mitigación de invierno. Uno de los municipios del departamento de Arauca más afectado por la temporada invernal ha sido el de Fortul. El alcalde de esa localidad busca ayuda ante el gobierno departamental con el fin de mitigar los sitios críticos. Buscándole soluciones a una problemática en Nuevo Caranal, en el arquito de los servicios y por lo tanto nos reunimos con la gerente para poder darle solución a esta problemática porque la planta de tratamiento no funciona si no tiene energía. El día de ayer la doctora es en este momento mirar a ver cómo se hace la reconexión. Estamos apoyando, estamos ayudando para que la planta de Nuevo Caranal funcione y pueda prestarle el servicio de agua a la comunidad de Nuevo Caranal. El alcalde del municipio de Fortul, Javier Cabrera, dijo que una de las veredas más afectadas es la de Palmarito cuando llueve. El día de hoy, por las fuertes lluvias, Palmarito está inundado. La vereda Palmarito está inundado. Por supuesto que este gobierno estamos mirando la posibilidad de la solución a este punto crítico en la curva de Palmarito. Los recursos ya los dejamos para poder mitigar esta situación. Hay que sacar estas aguas de este sector. Como le digo, los recursos ya están, está el tema contractual. Y los otros puntos críticos, por supuesto, es que de Puerto Nidia a Maticaña Las Pavitas, el río ha venido desbordando las vías terciarias. Allá tenemos maquinaria de municipio, tenemos maquinaria de la gobernación y las comunidades están trabajando duro para poder esto mitigar, para poder darle solución y buscar vías alternas para la comunidad de este sector. El burgo maestre de Fortúl manifestó que cada vez que llueve, la mayoría de la comunidad resulta afectada por la ola invernal. Todas las familias, prácticamente yo diría que el municipio de Fortúl, cada vez que llueve, pues tanto en la área urbana como en el sector rural, se ven afectados. La administración municipal de Fortúl gestiona algunos proyectos para poder mitigar el invierno en esa localidad. Sí, por supuesto. De hecho, por ahí hay unos proyectos, porque hay sitios donde se requiere de hacer un enrocado, y si hay un enrocado siempre cuesta, es bastante costoso. Estamos haciendo los proyectos, hemos estado haciendo gestión. Hay un recurso del gobierno nacional para hacer unas barreras en el río Cusay. Entonces, eso ya está en ejecución, en pocas palabras, y por supuesto que estamos trabajando con el fin de buscar la mitigación y la solución, pues no definitiva, porque de todas maneras uno puede luchar contra la naturaleza. Dios permite estas cosas y pues hay que buscar la manera de cómo darle salida y solución a lo mismo. El IDAN ha anunciado fuertes lluvias para el departamento de Arauca y es por eso que las administraciones buscan recursos para poder contrarrestar el invierno.